Ante esta nueva panelista, Jenny estás, pero no sé qué te pasó, Jennifer Warner, todo el día amaneciste, maravilloso. Me acaban de avisar que tienes un aumento de sueldo. ¿Tienes una canción para mí? Para ti muchísimo, tengo un disco, discos y discos. Felipe, ¿por qué me invitaron a San Javier? ¿Cómo? ¿A quién? A ella no la invitaron a San Javier. No, por tarde no. Si no, yo quería decir... Soy la reina ya. Yo quería decir algo con respecto a... Uy, se me olvidó. Se me olvidó después, después. Estamos hablando de quien nacido en el centro de la noticia, que era... Ah, sí, ya. Don Francisco, me acuerdo que tenía... ¿Cuál era el papá? Janine, ¿no se acuerda? Porque no nacía. No nacía. En ese tiempo tenía un programa, un segmento de entrevistas a niños. ¿Se acuerdan? En los años 80. Esos niños hoy son adultos. José Miguel Viñuela, Andrés de León, Willy Gayser. O sea, les arruinó la vida a esos niños. Hoy tenemos a uno acá. Willy, tu testimonio. Me cambió la vida, me cambió la vida. Pa' bien, pa' bien. Sí, pero también te puede cambiar tu mal. Tuviste la suerte de que finalmente en esa época la tele... A ver, ¿esa canción que tenías preparando tú, de Hernancito, cómo era? Lo que pasa es que Hernancito yo lo siento muy cercano porque es un colega músico, finalmente. Él comenzando, yo ya terminando. Pero colega, al fin y al cabo, y junto a Babyface, you know, guauito, sí, Cangridach, Chino y Nacho, Willy, Wisin y Yandel, con Babyface le preparamos una canción a Hernancito, un homenaje a este nuevo colega músico. Vamos con la base, you know, you know, babyface, promocionando los nuevos talentos, babyface, adelante, vamos. Ah, ya, adelante. Adelante. Es guauito. Ahora sí. ¿Qué pasa, guauito? Es su ritmo, guauito. Es su ritmo, guauito. Menos ritmo que una gotera. Hernancito chiquitito es un niño singular, Hernancito chiquitito ya no quiere estudiar, Hernancito chiquitito ya no quiere estudiar. No quiere trabajar, Hernancito chiquitito es un niño singular. You know, Hernancito chiquitito es un niño singular. You know, apoyando los nuevos talentos. Babyface, Babyface, San Pechecillo, you know, apoyando los nuevos talentos. Tú ya sabes. ¿Qué le pasa a la Conti? La perdimos. Conti, te impresioné con mi baile. Ese movimiento de cadera es lo bonito que va a dar. Muchachos, ¿qué les parece nuestro trabajo? Excelente, yo creo que Hernancito va a estar... Chanín, tu opinión, la única opinión que nos importa. Me parece impecable, me parece producto del esfuerzo y del talento que nos caracteriza. Así que los felicito y les auguro una carrera promisoria en la música. ¿Cuántos...? Tres y un vitos. Tres y un vitos, les damos, tres y un vitos. Muchachos. Fuma con marihuana. Soy género. No, idiota, eso no. No, ya por qué. Eso no. Como músico, ¿no? ¿Por qué andan con las fotos de nuestra editora ahí en la ponera? Oye, las redes sociales arden con nuestro dupla. ¿Qué dicen? Dos personas. Uno dice horrible y otro dice patético. Es la envidia con pata. ¿Páralo para esto? Oye, a mí me han destruido todo esto. ¿Quién sé? Y viene una sorpresa, ¿no? You know. Oye, hablamos también de...